En las alturas de nuestros páramos, un alimento ancestral crece con tenacidad y resiliencia, la quina. Detrás de cada grano hay historias de perseverancia y esperanza protagonizadas por mujeres productoras que trabajan con dedicación en el campo. Una vez al año, ellas preparan el suelo para la siembra, asegurando un lecho adecuado para el crecimiento de esta invaluable fuente de alimento. Yo me llamo Miriam Yukilema Chacahuasai, soy de la comunidad Calancha, tengo 35 años. En esta oportunidad agradeciendo a todo este tiempo que nos da y asimismo hablar sobre la importancia de la quinoa. Hacia la quinoa es en sí la vida que nos da y asimismo alimentamos a nuestra familia y en ella mantenemos viva nuestra cultura. Dejar un pequeño mensaje a todas las mujeres agricultoras y seguir trabajando en nuestra agricultura, en nuestra tierra, poniendo más fuerza, más ánimo para seguir adelante. Todo este producto que nos hacemos nosotros como mujeres campesinas nos ayuda económicamente a nuestras familias. La quinoa es vida para nosotros. Enseñar a las nuevas generaciones a sembrar y cosechar quinoa es crucial para preservar esta cultura milenaria y asegurar la continuidad de este alimento nutritivo y sostenible. La quinoa es vida para nosotros. La vida es la vida, 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 la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Su valentía y determinación a pesar de las circunstancias demuestra su fuerza y resiliencia frente a cualquier desafío. Son guardianas de la tierra y la cultura, inspirando con su ejemplo a generaciones presentes y futuras. A pesar de los desafíos que enfrentamos cada día, las mujeres de Quinoa nos levantamos cada mañana para cuidar con determinación nuestras familias, nuestras tierras y nuestros productos que nos ofrecen nuestro Pachamama. Gracias al cultivo de la Quinoa, nosotras las mujeres estamos mejorando nuestra situación económica para nuestra familia. Y sentimos muy orgullosas por ser mujeres de la Quinoa. En nuestros páramos, las mujeres productoras de Quinoa son el alma de sus comunidades. Su amor por la tierra es la fuerza que impulsa el ciclo de la vida en Chimborazo. Valoremos cada grano que ellas cosechan, que nos brinda un alimento saludable, nutritivo y que fomenta un consumo responsable. Hagamos que su legado perdure y trabajemos juntos por cambios sostenibles que mejoren vidas. Porque en palabras de Dolores Cacuango, nosotros somos como los granos de Quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. ¡Nosotras somos las mujeres de la Quinoa! ¡Nosotras somos las mujeres de la Quinoa!